Estos son algunos de los restos hallados del submarino Krinangala de fabricación alemana, desaparecido en la madrugada del miércoles en Aguas de Bali. Indonesia ha dado este sábado por hundido el sumergible. Aunque las autoridades no abandonan la esperanza de hallar con vida alguno de los 53 tripulantes, las perspectivas son mínimas tras agotarse el plazo para las reservas de oxígeno. El descubrimiento de algunos restos del submarino podría indicar que se produjo una grieta en la nave debido a una fuerte presión a una profundidad de 700 a 800 metros, declaró Yudo Margono, jefe de la Marina Indonesia. Un corte de electricidad pudo ser la causa del siniestro que impidió realizar la evacuación de emergencia. Cientos de personas peinan la zona donde la nave realizaba unas maniobras militares. Estados Unidos participa en la búsqueda con un Boeing P-8 Poseidón diseñado para misiones de interceptación de submarinos.